Él llegó hace poco con un regalo, apareció este año para el cumpleaños de mi hija, pero el otro cumpleaños no apareció. Después de dos meses me llama y me dice, oye, ahora estoy trabajando, ¿querés que te lleve al colchón? Él se pone a veces a jugar este juego Free Fire con el niño y le dije, tú no puedes andar, no te creas buen papá porque jugás 10 minutos con tu hijo si tu hijo necesita otras cosas. Él se perdió hasta la graduación de Kindle. No me dejaste ir, no me lo avisaste. ¡Qué mentiroso! ¿Por qué eres así, Francisco, tan mentiroso? Raúl quiere una explicación. Siente que su mujer lo abandonó sin motivo aparente. Muy buenas tardes, se abre la sesión con Raúl y Doña Edith. Bienvenidos los dos. Caballero, ¿cuál es su caso? Bueno, el tema mío es, venimos hace unos tiempos separados ya y vengo a ver el tema de, porque nosotros en el lapso del matrimonio tuvimos dos propiedades. Ya. ¿Cuándo se casaron? Vivimos juntos en el año 89, nos casamos en 96. Se modificó después, nos casamos en bien común, después modificamos a bienes separados. ¿Cuándo? ¿Cuándo modificaron? No me recuerdo, 2002. 2002. Ya cuento corto, pasó el tiempo, como todo matrimonio, alto y bajo. Compramos, bueno, se vio un terreno en la playa, se quedó a nombre de ella, lo construimos durante 10 años. ¿Cuándo compraron ese terreno? 2009. Ya. Y quedó a nombre de ella y con el tema de bienes separados, ella se adjudicó. ¿En el 2008 lo compré? O sea, en el 2008. Se adjudicó plenamente, después que lo construí y todo el cuento. Ella me prohibió ir a la propiedad hasta el día de hoy. Que inclusive la última pelea fue porque a mi mamá le encontraron un cáncer gástrico, supuesto, porque tenía que hacer una pila de exámenes. Yo le dije que casi me podía prestarla ya y payar a mi mamá en el caso de que se muriera. Y ella me la negó, me dijo, no, no, no. Yo le dije, oye, ¿cómo tan así? Yo no se la negué por la mamá de él, la negué por sus hermanos, que son todos... No sé, ¿por quién va a hablar? Son todos así, son todos así buenos para tomar, entonces yo no quería que en mi casa pasara eso. Que hubieran peleas, por eso yo le negaba el sitio, solamente por eso. Él podía ir solo, sí, con la niña. ¿En esa época estaban viviendo juntos? Sí. Es que él quería este año ir con su mamá a veranear. Y yo estaba viviendo en la playa sola. Es que no sé, aquí no puedo hablar nada de esto. ¿Cómo él va a ir donde yo estoy? Sí, él me echó de la casa. ¿Cuánto se separaron ustedes? Yo me fui de la casa porque él me echó de la casa. ¿Cuánto se fue de la casa? En diciembre de 2018, como en la quincena de diciembre. Ya. Él me echó embujones de la casa. ¿Y por qué? Porque quería que volviera con él. Porque ya estábamos como separados. Ya estábamos viviendo en la misma casa, pero separados. Siempre trabajé afuera, 24-7. No tiene horario llegar. Y yo me quedé a dormir en el bus. Se quedó a dormir en la casa de su mamá. Y en el día yo me iba a bañar a mi casa, a almorzar. Pero ella dijo que si nosotros ya hemos separado un año, y justo en el año que traje en chica, dejé la empresa para volver a restablecer el matrimonio. Ella me dijo, no, señor, quiero nada contigo. Y así yo hace nueve años que yo te dejé de querer. Puede ser. Por eso. Pero es que... Y yo dije, bueno, entonces... Siempre me ha tratado mal. Siempre con su garabato, su grosería. Entonces yo ya me aburrilla. Por eso, pero es que, mire... Yo no quiero nada más de eso. Yo en todo caso yo vengo aquí a saber... Yo no quiero volver con él. Porque yo no vengo al divorcio. Yo no vengo al divorcio. Yo quiero divorciarme de él. Yo no voy a divorciar. Yo vengo al tema de la propiedad. ¿Por qué no se va a divorciar? Porque voy a pensarlo. Porque si ella lo pensó nueve años, fingió. Yo voy a estar nueve años igual que ella. No. ¿Y usted cree que pueda hacer eso? Voy a maquinar. Porque ella maquinó una cosa. No, mentira. Hizo que construyera... Mentira. ...una casa. ¿Por qué hicieron el cambio de sociedad conyugal a separación de bienes? Porque él tuvo unos problemas. Y no quería que le quitaran unas cosas. Ah, no, porque yo tuve una empresa y el contador dejó un problema. Y yo para que... Evitarlo. ¿Quién sugirió hacer el cambio de patrimonio de sociedad conyugal a separación de bienes? Él. Yo lo hice por el bien. Entonces, ¿usted era el que estaba maquinando algo? ¿Maquinando qué? No sé, pues usted habló de maquinación y cómo fue usted el que hizo esto. No, 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 no. Yo lo hice por el tema de que en caso tenía alguna propiedad de nombre y yo no se la quitara porque hubiera puesto interno. Entonces, no hay ninguna maquinación. Porque si el que tomó la decisión y la idea fue para resguardar sus propios intereses, no hay maquinación. No, pero de parte de ella. ¿Cuál es la maquinación de ella? Pero por eso le digo. No, porque no me ha dicho nada. Yo le estoy diciendo, yo en todo caso vengo a la propiedad de ella. Es lícita, yo no tengo nada que ver, a eso vengo. Lo demás, que yo, eso es independiente. Si yo no vengo a salvar el matrimonio. Sí. Ella ya me dejó de querer. Señor, señor, yo entiendo que en su forma de pensar y de ver la vida, lo que usted dice es lo que se hace y lo demás importa bien poco. Que eso es lo que estoy entendiendo. Pero lamentablemente la vida no funciona así. Usted viene porque quiere aclarar el asunto del terreno y de la casa. Perfecto. Y la señora responde diciendo, yo quiero el divorcio. Y tiene todo el derecho a querer otra cosa distinta. Yo no vengo al divorcio. Yo no vine al problema. ¿Y si la señora me dice que ya no viene a la casa? Después de dos meses me llama y me dice, oye, ahora estoy trabajando. ¿Queréis que te lleve alcohol 100? Él se perdió hasta la graduación de Quindente. No me dejaste ir. No me avisaste. ¡Qué mentiroso! ¿Por qué eres así, Francisco? Tan mentiroso. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves 15 de octubre ya. Estamos a mitad de mes. Antes de seguir viendo el caso que estaban viendo, les quiero contar algo. ¿Sabían que los hogares se pueden enfermar? Por eso, ISE creó Terapia de Hogar. Movimiento que cura la pérdida del sentimiento hogar. Porque cuando se mejora un espacio, algo en ti mejora. Y cuando haces más tuya tu casa, es ahí cuando se convierte en un hogar. Conoce más de Terapia de Hogar en www.easy.cl. Y ya estábamos viendo como les contaba la historia de Raúl. Vino al programa para saber si le correspondía una de las propiedades que habían adquirido durante el matrimonio. Pero a poco desarrollar el caso, descubrimos que en su actitud, habían evidencias claras de una historia de maltrato. Sigamos viendo. Yo no vine al programa de... ¿Y si la señora me dice que ya no viene a la casa? Entonces no... Venimos a perder tiempo nomás. Así de sencillo. Porque ella tiene sus conceptos. Si no se hace lo que usted quiere, usted pierde el tiempo. Por eso, pues yo... ¿Qué pasa en el psicólogo Jaime Sánchez? Es impresionante cómo muchas veces el exceso de machismo está tan arraizado en las personas que no se dan cuenta cómo lo verbalizan y lo exteriorizan con total naturalidad. El caballero Jaime viene a un asunto y su mujer responde, como en derecho corresponde responder a una demanda, con otra demanda. Dice, veamos lo de la casa, pero aclaremos lo de nuestro matrimonio y yo quiero divorciarlo. Sin embargo, él dice, no, 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 no. Lo que ella quiera a mí no me interesa, yo quiero esto. Y yo me voy a demorar nueve años en darle el divorcio. Hay una supuesta razón que sería que él no quiere terminar este matrimonio. Pero hay re poca empatía con la otra parte si es que uno quiere mantener una relación. El requisito que parece fundamental para tratar de reconquistar a alguien, ¿o no? Así es. Tal tú no. Un poco lo que pasa cuando uno escucha a Raúl, que se pone de una manera un poco a imponer tal vez sus términos. Que justamente lo que hace acá también pasaba un poco en la entrevista personal. Pues justamente dentro de las cosas que conversamos con Pilar, surgían a veces algunos temas que iban rodeando tal vez los temas de la casa en sí misma. Si no, el tema más de la relación. Y cuando trataba de contrastarlo, se ponía como en una actitud bastante a la defensiva. Como uno lo puede ver un poco en la manera en que mira, como levanta la voz. Y es natural de repente ciertas personas empiezan como justamente por medio de la intimidación a controlar las situaciones. Y yo creo que eso no va en su beneficio, don Raúl. Así que le recomiendo también que baje un poquito la guardia. Y que justamente cuando le hago una pregunta, que la pueda contestar, cuando salen temas que usted tal vez no son su único eje principal de conversación, también sea capaz de seguirlos. Porque al final esto no está todo orquestado simplemente para ajustarse a su inquietud. Entonces yo creo que es importante que se escuche en ambas partes. Y ha sido un poquito difícil con esa actitud más oposicionista que manifiesta. Dentro de la relación hay como muchas veces episodios de agresiones, al menos verbales. También han habido episodios, por lo que me contaba Pilar, también de agresión incluso física en algún momento. Y eso no es algo que obviamente que le haga bien a ningún tipo de relación. Y no suena tan extraño cuando uno ve este tipo de dinámica. O sea, es bastante fácil imaginarse que estas situaciones posiblemente eran frecuentes dentro de la relación. Me decía que justamente en el puesto de la feria donde ellos trabajaban, normalmente al volver a la casa, eran discusiones constantes, con faltas de respeto, con garabato. Entonces al final es natural que les cueste ponerse de acuerdo y que al final termine uno saliendo de la casa. El punto es que cuesta como unir las piezas del puzzle en el sentido que ambos cuentan unas versiones completamente distintas. Uno dice que la echaron, el otro dice que se fue. Ok, entonces ahí es donde tal vez sería bueno que ustedes aclararan un poco qué fue lo que fue pasando, y permitiéndose hablar, porque acá pasa un poco que cuando tú decías algo, Pilar decía algo, de repente tiende a interrumpir. Yo creo que sería bueno que vayamos construyendo también ustedes mismos acá, qué fue lo que pasó con el tema de las casas, qué pasó con los temas, no sé, de violencia, etc. No sé si pueden contar este tema con tranquilidad ustedes. Sí, pero que estaba hablando yo y ella empezó a hablar otro tema. Bueno, ahora tienes la oportunidad de conversarlo con tranquilidad. Ella misma, cuando empezó el tema de las lucas, ella miró, este trabajo va a ser para que tú veas el tema de la casa, y yo los trabajos que hacía por fuera era para comprar los vehículos, para salir adelante, darle una mejor educación a mis hijos. Eso fue todo. Y después, no, es que el negocio es mío. No, es que esto es mi plata. Es que esto es mío. Que yo esto acá, y yo seguía... ¿Pero qué no puede manejar plata? Yo sabiendo que esto estaba todo quebrado, yo intenté hacer algo. Le dije, vamos, justo a tener unas lucas, en menos de 45 minutos, 600 mil pesos, le compré los mejores chalas, e hice todo así, fuimos a comer, y toda la cuestión. Ella feliz de la vida con tus carteles, y tal, y tal. Y después yo que a mi casa, mi propia hija me dice, Papá, no sigáis con la tontera. ¿Dónde está tu dignidad? Mi propia hija me dice. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Que con los otros después... Y los problemas vienen de siempre porque... ¿Con qué tontera? No me quedo claro. ¿Qué tontera es la que no tenía que seguir? Seguir reconquistándola. Pues sí, eso es lo que yo quería hacer. Nada más. ¿Por qué no se puede seguir así, con maltrato? Pero entonces, ¿por qué me hace gastar casi 700 mil pesos si ella no quiere nada? No se puede seguir así. Aquí, por ejemplo, usted... Si una mujer hace gastar plata a un hombre, ¿debiera después devolver eso, retribuir eso de alguna manera? No, no, no va a ir a acostarme con ella, de ninguna manera. ¿Usted cree que la forma de conquistar a una mujer es mostrarle la billetera de cuánto se invirtió en ella? No, no es eso, no se trata, porque el tema de ella me conoce como soy de... Soy bien, así me encanta compartir, vengo de una familia mediocre, que nunca tuvimos nada, y yo siempre dadivoso, ¿no? Porque lo diga. Jaime, este es un argumento que uno escucha con cierta frecuencia, más bien en personas adultas o de generaciones anteriores a las nuestras, donde se cree que el hombre tiene solo un rol, proveer. Y cuando un marido es bueno, se mide de cuánto provee o no a la casa. Pero, sin embargo, el amor, la relación de pareja, es muchísimo más complejo y no se limita solamente a que el hombre sea un buen proveedor o que tenga un buen ingreso económico, que la casa esté bonita y que hayan dos autos estacionados. Hay mucho más que eso para conquistar a una pareja, tanto un hombre como una mujer, ¿no? Pero, señorita, mire, lo otro es que ella también... El tema... Ella aquí puede decir mil cosas. O sea, yo a ella la acepté, no es porque lo diga, pero si ella está tirando toda la lanza... Cuando yo la conocí a Pilar, ella venía saliendo de un matrimonio. La acepté con su hijo. Mi papá, ¿qué no me dijo? La ayudé a separarse. La acepté. O sea, usted le hizo el favor. No el favor. Entonces, ¿por qué lo dice así? Pero es que es para entender un poco. No, no se entiende nada. No se entiende nada. Bueno, yo me enamoré de una mujer casada, ya. Hicimos todo, la ayudé a separarse, todo el cuento, para poder nosotros casarnos de nuevo. O sea, casarnos. Era como machista, ¿no? Machista. Ah, y ahora venía a decirlo después de 30 años. Tremendamente machista. Jaime. Aguantó 30 años. Esto mismo también se ve un poco cuando conversamos sobre el episodio de violencia que me relató al menos Pilar, que lo cuentan un poquito distinto, porque Pilar argumenta que en algún momento la habría golpeado directamente con un combo en la cara. No fue combo en la cara, fue un empujón. Exactamente, estoy contando ambas versiones. Estoy diciendo que usted... Ella me pegó en la cara, aquí en la nariz. Pilar, fue con la mano. Me llevaron a contratar lesiones. Ah, y eso la hace menos importante. Pero no es combo. El combo no era quebrado todo. Claro, pero a lo que quiero llegar... Y teníamos que agradecer que no le pegó un combo. No, no, si no es agradecer, pero ella está diciendo que un combo. Sí, por eso. Un combo, un empujón, una palabra. Pero ella, ¿cómo? Llegó a las 3 de la mañana, salía con su patrón, llegaba a las 3 de la mañana y y yo con la niña. ¿Se lo merecía? No, simplemente la está... ¿A qué hora llegáis y la niña con... Yo en brazo con la niña. Y entonces merecía que usted le pegara un palmatazo. No le pegué, ella empezó. Ella me tiró un... Así como, ¿qué te importa? Mentira. Y entonces usted devolvió con el palmatazo. No, si no fue palmatazo. Fue un empujón que le dice a Cielo y que bello, corta nada, pues son las 3 de la mañana y mira la hora que vení. Maravilloso que usted lo diga aquí para que la próxima mujer que llega a su vida sepa de qué manera reacción. No, está loca. Jaime. Justamente ese era el punto al que quería llegar, así que me lo resumió. Me lo resumió porque justamente acá Maya está básicamente justificando que un tipo de agresión sería aceptada versus esta otra y al mismo tiempo diciendo, porque lo que yo quería decir... Eso es normalizar la violencia. Él estaba normalizando porque él justificaba esta agresión debido a que ella volvía a la una o dos y media de la mañana con su jefe, entonces en ese sentido como que quisiera básicamente, era un poco... Es el argumento que tiene que ver con lo mismo que decías tú, tal vez de una visión tal vez más machista con respecto a esto de ser tal vez un proveedor y pensar que por eso uno va a poder hacer lo que quisiera en la casa. Y ese tipo de prepotencia, como digo, de levantar la voz, que es natural que... O sea, me imagino la interacción en la casa, porque acá incluso si es que se comporta de esta manera en este lugar, en un estudio de televisión con hartas personas, imaginémonos cómo puede ser esto en un ambiente más privado. Yo no entiendo qué es lo que le da risa, don Raúl. ¿No puede contar para que nos riamos todos, tal vez? No, no, pa' qué. No tiene sentido. Bueno, el tema mío vengo yo a que me diga eso y lo demás, no sé, yo... Se lo voy a decir inmediatamente para que así no pierda el tiempo y pueda desaparecer de mi vista raudamente porque si hay algo que me exaspera son los hombres violentos, machistas y arrogantes como usted. De la casa y de todas las casas que estén inscritas a nombre de su mujer, a usted no le corresponde ni el pacto de la entrada ni el limpe a pie. Que le vaya bonito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Eso no va, pa' qué tanto. Después de dos meses me llama y me dice, oye, ahora estoy trabajando, ¿querís que te lleve alcohol gel? Él se perdió hasta la graduación de Quindente. No me dejaste ir, no me avisaste. ¡Qué mentiroso! ¿Por qué eres así, Francisco, tan mentiroso? Y tú, ¿conoces la nueva forma de ver televisión? Llegó Direct TV Go, la nueva forma de ver televisión, todo en un mismo lugar. Series, películas, deportes, en exclusiva, noticias, todo. En la tele o en tu celular, en el tablet o en tu computador y en todos lados. Con Direct TV Go la pregunta ya no es, ¿qué vas a ver? Sino, ¿cómo lo vas a ver? Pruébalo gratis en directvgo.com. Direct TV Go, ¿cómo lo vas a ver? Se lo voy a decir inmediatamente para que así no pierda el tiempo y pueda desaparecer de mi vista raudamente porque si hay algo que me exaspera son los hombres violentos, machistas y arrogantes como usted. Sí. De la casa y de todas las casas que estén inscritas a nombre de su mujer, a usted no le corresponde ni el pacto de la entrada ni el limpe a pie. Que le vaya bonito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Eso no va, ¿para qué tanto? Hablemos con ella. Fíjese que por mucho que algunos traten de hacer aparentar en el discurso que no son violentos, que no son machistas, que no nos ningunean, tal como decía Jaime hace un rato, se nota en la actitud desde física, en la mirada, en la forma de hablar, en la actitud que yo veo desde acá, desde que usted entró versus él. Él entra con toda esta pachatada actuando sobre seguro y usted entra muy atemorizada. Ha estado todo el rato cabizbaja, ha estado tratando de evitar cruzar la mirada con él. Y eso habla muchísimo, Jaime, de cuál ha sido el tipo de relación que ha habido aquí. A lo mejor no manejamos y no tenemos los detalles de cuántas veces quién empezó o cómo empezó. Pero lo que sí hay acá es una actitud violenta, agresiva, hacia una mujer que se siente tremendamente atemorizada. Claro, y que no discrimine además, porque al final tiene una actitud violenta con respecto a ti, con respecto a mí, con respecto a Pilar, al final frente a cualquier persona que lo confronte con algo va y ataca y justifica también cada una de sus propias acciones, que podrían ser cuestionables, de maneras que son, ya parecen patéticas incluso los argumentos. Por ejemplo, hay un momento que también me comentaba esto más de juerga, de salir, que salían los bienes y volvían los martes, etc. Y me decía que incluso su hija le había mandado una foto de él borracho tirado en el piso. Y cuando lo confrontó contra esto, me dice que él lo había planificado, mandárselo así como que él se había tirado al suelo para actuar que estaba borracho, para que le sacaran una foto. Se tiene un reconocimiento, y no sé si piensa que nos ve la caja de tontos a todos acá, como que uno le fuera a creer al final sus historias, pero no hay ningún remordimiento, caro conciencia, arrepentimiento por estos episodios de violencia, como digo, independiente, que él se está fijando al final, si es que era diferente de que fuera un combo, una palmetá o un empujón. No reconoce al final que lo que está mal es ejercer la violencia, que está mal intimidar. Acá no era capaz ni siquiera de escuchar los argumentos de cualquiera de nosotros. Cuando alguno quería decir algo, llegaba e interrumpía, y tiene una actitud, como digo, que intimía. Yo creo que por lo mismo, o sea, creo que no le queda a otro también que irse a las casas después de todas estas cosas que habían pasado. A lo largo de la relación, además, entiendo que esto tampoco fue la única vez que hubo abandono de hogar de una parte o de otra. O sea, hay varios episodios en los cuales se iban por años, de un lugar a otro. Él se iba siempre y no avisaba, y yo trabajaba, y después me aburrí de llamarlo por teléfono donde está, y ya no quería nada con él, yo trabajaba. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde está usted ahora? En la casa de la playa. Usted entiende que esa casa es suya completa, ¿cierto? Desde que se firmó la separación de bienes, todos los bienes que estén bajo su nombre son absolutamente suyos. A él no le corresponde nada. Nada, nada, nada. Si quiere ir a la casa de la playa igual, quería dejarme en la calle. No va a poder hacerlo, no puede hacerlo. Se lo digo más que por la cosa jurídica o la cosa puntual, para que esté tranquilo en esa casa. Porque no quiera que vaya a molestar allá. Exacto, que sienta que esa es su casa, que nadie la va a sacar de ahí, que no hay ningún juicio, ni tramitación judicial, ni orden que él pueda pedir para moverla de esa casa. Esa casa es absolutamente suya. Puede pedir, y debiera pedir desde mi punto de vista, no sé qué piensa Jaime al respecto, alguna medida de protección. En algún momento ya, por decirlo, pidió una orden de alejamiento, pero al final, por lo que, acá lo puedo explicar mejor, pero entiendo que casi por defenderlo a él, porque tenía algún otro problema con un negocio que hizo en el pasado, como que lo retiró. Eso fue así, ¿o no, Pilar? ¿Podría contarnos un poquito más? Sí, cuando él me agredió la primera vez, lo llevaron detenido, llegó allá y después me dijo que le sacara la demanda porque no podía estar preso, porque tenía una causa pendiente. Las órdenes de alejamiento o todas las medidas de extensión que decrita el tribunal tienen una vigencia, hay que tener mucho cuidado con eso, no son eternas, generalmente son por 90 días, 60 o 90 días. Entonces, una vez que vencen hay que solicitarlas de nuevo. Si esto fue hace muchos años, evidentemente hoy no existe. Lo que usted tiene que hacer es una denuncia por todas las amenazas que este caballero le ha hecho y pedir que la protejan, que la cuiden. Si no hay amenazas que constituyan delitos y solamente la violencia psicológica, también se hace la denuncia y el tribunal de familia será el que decrete las medidas para que usted se sienta resguardada. Le van a dar el teléfono al cuadrante, va a tener usted la posibilidad de llamar y que concurran rápidamente. Traten de no estar sola en su casa, de estar siempre acompañada. Estoy sola. Avísenle a sus vecinos, converse con algún vecino que le quede al ladito, que pueda en caso de necesitar la compañía o la ayuda o que pueda llamar a carabineros en el caso que sea necesario. No se aísle porque es lo peor que pueda ser. Y por favor, por favor, por favor, no vuelva a vivir este infierno. Aunque le falte la plata, aunque sienta miedo, aunque la amenace, cualquier cosa va a ser mejor que volver a vivir ese infierno. Jaime, ¿cómo se sale después? ¿Cuál es el proceso recomendado para una mujer que ha estado durante tantos años como víctima de violencia cuando recién se sale? Porque la sensación que tengo, pero el argumento que él le decía también, es como que él va a seguir insistiendo en que lo mejor que puede hacer ella es volver. Y lo peor que puede hacer es volver. Entonces, ¿qué consejo le das tú desde la psicología? No sé, ¿qué hace para no volver? Yo creo que eso también ella misma lo tiene que evaluar según cómo ella se siente porque es natural que algunas personas después quedan con ciertas secuelas, quedan con cierto temor o una postura un poco paranoide incluso para enfrentar nuevas relaciones porque se empiezan a anticipar tal vez que podrían reaccionar de la misma manera violenta como su expareja los podrían haber hecho. Entonces, yo creo que esto también es un proceso de tiempo. Yo no sé, usted me decía que no ha vuelto, o sea, porque tuvo una separación como de un año antes, que no ha vuelto a tener otras relaciones tampoco. Y tampoco está dentro de sus planes, o sea, al final está bastante más aislada. Mi plan no es trabajar, estoy buscando trabajo. Muchas gracias, Jaime. Eso te permiso. Lo que vamos a hacer, vamos a partir por importancia. Solicite en el lugar donde usted está viviendo, vaya a la comisaría, diga que se siente asustada, diga que quiere poner una denuncia por violencia psicológica o por violencia física, la que usted crea que corresponde a ese minuto, a mí me parece que es psicológica. Para que se deriva el tribunal y el tribunal le decrete las medidas de protección. Divorcio. Este va a ser un divorcio unilateral, porque si va de acuerdo con este caballero, es imposible o le va a costar muy caro y creo que no merece pagar ningún precio. Y caro me refiero emocionalmente, porque el dinero no le costa nada. El divorcio unilateral tiene un requisito fundamental, que es que tiene que haber pasado tres años desde que ustedes dejaran de vivir juntos. Haga el cese de convivencia, que se va al registro civil solita y lo hace, y se lo va a notificar a él. Con eso, en tres años más, contados desde diciembre del 2018, usted puede solicitar el divorcio unilateral, aunque él no quiera. Eso quiere decir unilateral. Aunque él diga, no, no quiero, no quiero divorciarme, no le voy a firmar ningún papel, el tribunal va a decretar igual el divorcio si comprueba simplemente que ustedes hace tres años que no vivían juntos. Pensión de alimento para su hija. Eso no es una cosa voluntaria, no es una cosa que si él quiere, o si él puede, o si se le pasa el enojo, el tribunal la puede ordenar. Ya le van a dar más directrices, seguramente fuera el estudio, pero esto cerramos la sesión. No, le doy gracias por haberme traído a este programa. Le doy muchas gracias porque, para que él sepa que no es así como él lo dice, no es así como él quiera. Mucha más con él, yo me doy el divorcio. Eso de la casa que él me decía que me la iba a quitar, que me iba a dejar sin nada, yo sabía que no era así. Es una decepción, sino un tema de que voy a, ah, ¿qué voy a hacer sin la casa en la playa? Si puedo hacerme otra. Incluso cuando él me echó de la casa, después la pensé bien. Dije, me hizo un favor al echarme, porque yo nunca me hubiera ido sola. ¿No será mejor en este caso divorciarse de ella? No. Si ella no quiere nada con usted. No, pero hay que le duela. Julio yo este año cumplo un año, así que yo en dos años más, yo me divorcio. Está bien la posición de la jueza, pero ella es una sinvergüenza, es independiente. Pero lo bueno es que en mi casa ella no va a poner un pie más tampoco. Siempre, siempre ha sido así, altanero, grosero. Sí, conforme, pero me decís de alguien sucio. Una de nuestras misiones como programa es informar. Los invita a conocer cómo los trabajadores pueden protegerse de las altas temperaturas y la exposición al sol. Francisco Toledo, ingeniero en prevención de riesgos, titulado del Instituto Profesional IAC, nos explica cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Francisco Toledo, soy ingeniero en prevención de riesgo, egresado del Instituto Profesional IAC. Y actualmente, ejerzo en la Dirección General de Aeronáutica Civil y trabajo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. En el día de hoy, les voy a hacer algunas sugerencias para protegerse de la ración ultravioleta, sobre todo en esta época estival. Primero, es necesario que siempre utilicen una ropa manga larga que les cubra los brazos, ojalá el cuello. Segundo, trata de evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pero por sobre todo, entre el mediodía y las 2, que es la radiación muchísimo más fuerte. Tercero, trata siempre de utilizar un bloqueador solar que cubra toda tu piel, la cara, pero por sobre todo, las orejas y el cuello y la nuca. Cuarto, siempre bebe una gran cantidad de agua, por lo menos unos 2 litros cada día. Con estos pequeños consejos, vas a estar minimizando la exposición a la radiación ultravioleta. Muy buena y clarísima la explicación de Francisco Toledo. Él estudió Ingeniería en Prevención de Riesgo, titulado del Instituto Profesional IAC. Al igual que él, confía tu futuro a los expertos en educación online. Y ahora vamos con un caso de estreno. Verónica necesita que el padre de su hijo se comporte como un adulto responsable y que pague la pensión de alimentos. Hasta el momento le asegura que solo le han ofrecido o que solo él le ha ofrecido alcohol gel. Nada más. Como parte de pensión de alimentos. Veamos el caso. Necesita que el padre de su hijo se comporte como un adulto y pague la pensión. Hasta el momento, él solo ha ofrecido alcohol gel. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Verónica y don Francisco. Bienvenidos ambos. Hola. Señora, ¿cuál es su caso? Mi caso, yo quiero regularizar el tema de pensión, el tema de visita y el divorcio. Ya. Está bien, porque para tener divorcio la ley obliga a regularizar esas dos situaciones. ¿Tienen hijos en común, entonces? ¿Cuántos? Dos. ¿De qué edad? De 12 y de 8 años. Ya. ¿Y están separados, de hecho, hace cuánto? Casi 7 años. 7 años próximos. ¿Pensión de alimentos fijaron alguna vez en el tribunal? ¿Y de cuánto es la pensión? Era de 165 mil pesos. ¿Y la relación directa y regular también la tienen fijada? Sí. Era fin de semana por medio, del sábado de las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde. Ya. ¿Se están cumpliendo ambas cosas? No, ninguna. Él tiene una deuda de casi 7 millones conmigo, con los niños. ¿Porque ha pagado menos o hace tiempo que no paga? Porque no paga. Al principio pagó y después ya dio menos y después ya empezó a quedar sin trabajo, sin nada y ya ni siquiera era un aporte mínimo para los niños. ¿Y hace cuánto, a 12, que no paga nada? Hace muchos años y ya ni me acuerdo. ¿Años? Sí. ¿Ya los niños los ven? Sí, a veces. Cuando se acuerda, cuando a veces llega, porque era tan irregular el tema de visita que no... que no... al final no cumplía con los horarios, los dejaba ahí a los niños. Me acuerdo que con la mochila puesta, mi hijo, porque no llegó, no respetaba horario. Llegaba a la hora que él quería, tenía que llegar en la mañana y llegaba después de almuerzo. Y el otro día lo iba a dejar temprano. ¿Qué pasó, don Francisco? ¿Se le olvidó que tenía hijo? No. No, no se me olvidó que tenía hijo. ¿Qué pasó entonces? Sí, fui responsable, pero ese tema de la deuda no es realmente los 7 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo, antes ella me pedía que le depositara por cuenta ruta, caja vecina, porque ella no tenía la tarjeta para ir al banco. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo le he depositado en la caja vecina. Con la... nos enojamos y un día me fue a demandar. Entonces, toda esa plata que... O sea, toda esa plata que... que yo le pasaba por mano, en el juzgado me la tomaron con deuda. ¿Entiendes? Porque yo llevé... ¿Tú nunca le pasaste plata por mano? Llevé la cartola al juzgado y el juzgado me dijeron que eso no tenía ninguna validez porque ella tenía una libreta donde tenía que depositar. Lo explica cuando mandan a abrir la libreta. ¿Perdón? El tribunal lo explica siempre cuando ordena pagar los alimentos en la audiencia donde ordena también abrir una libreta y oficia al banco para que se abra una libreta para el efecto de pagar la versión de alimentos. Ahí les explica a las personas obligadas a pagar la pensión que la forma de pagar la pensión es depositando en esa cuenta. No en otra ni por mano ni con leche. Yo lo tenía claro yo lo tenía claro pero uno de repente por buena onda por facilitarle el tema a ella escucha lo hacía. ¿Y tiene los comprobantes de esos depósitos? ¿Cómo? ¿Tiene los comprobantes de esos depósitos? ¿De hace harto tiempo igual esos depósitos? Sí, esa deuda de hace harto tiempo no los tengo ahora pero yo los presenté en el juzgado. ¿De hace harto harto tiempo? No me acuerdo realmente cuánto tiempo es pero sí harto tiempo. En verdad lo que dio fueron como dos veces que me depositó a mi cuenta Ruti y nunca fue el monto exacto porque él nunca dio como dos veces lo que tenía que dar 165. Y usted mismo me está dando la razón cuando dice que esa forma de depositar en la cuenta Ruti y no en la cuenta que ordena el banco fue hace muchos años atrás y resulta que usted hace años que no paga la pensión de alimentos. Tampoco es verdad eso. ¿Cuál es la explicación para nosotros? Mire, yo ahora le dejé depositar cuando empezó el tema del estallido social pero yo quedé sin trabajo en ese tiempo. O sea, su último depósito debería ser de septiembre el año pasado. Más o menos. Más o menos. Y en ese tiempo he estado como trabajando esporádicamente. Es mentiroso. ¿De cuánto es el último depósito? Uy, no tengo idea si él no deposita. Está ahí. El último depósito me lo hizo su mamá porque ella dijo que quería hacer las cosas correctamente y que me iba a depositar la plata y que me deposité como 70 lucas y que fue como hace dos años. No saqué las cartolas yo del banco realmente. Igual es más bien para tratar de buscar un acuerdo porque efectivamente usted ante el tribunal tiene una deuda de 7.729.964.000 pesos. Yo vengo acá es para regularizar todo. Yo no vengo con ninguna disposición a pelear. ¿Y cómo? ¿Cómo regularizamos esto? Mire, yo en este momento estoy con licencia. Estoy a punto de quedar cesante porque me mandaron una carta de despido estando con licencia. Siempre, esa es la historia de su vida desde que nos separamos siempre. Me pagan 234.000 pesos. No me alcanza para nada. Pero yo igual quiero regularizar hice el tema del 10%. Yo avisé al tiro que tenía una deuda para amortiguar un poco la deuda. En el préstamo solitario me están dando la mitad porque también le están dando la mitad a ella. ¿Entiendes? Si el tema yo quiero lo que quiero es regularizar yo no puedo pagar lo que sale en el... está estipulado ahí. Yo le bajé a 100.000 pesos porque era lo que yo podía darle. Es que eso no puede hacerlo usted solo. Tiene que pedirle a un tribunal que la autorice a hacer eso. Eso no lo dice. Oiga, y tampoco cuestan así porque él podría haber dado... Yo después dejé de pedirle plata porque él siempre estaba llorando que nunca tenía plata que no la alcanzaba porque él andaba de víctima por la vida todo el tiempo. Y resulta que después yo le empecé a decir que los niños por último que cooperara con colaciones y que llegara a la fecha a buscarle a la hora porque yo trabajaba en una clínica y tenía turnos que responder y a veces no tenía quien me diera los niños cosa que nunca tuve el apoyo de parte de él. Él llegó hace poco con un regalo apareció este año para el cumpleaños de mi hija pero el otro cumpleaños no apareció. No sé dónde andaba. Eso es totalmente mentira. No sé dónde estaba. Llegó con un regalo. Ella exageró demasiado en lo que estaba diciendo. O sea, hubieron muchas mentiras. Yo no le creo, en verdad. Cualquiera puede decir cualquier cosa. El último depósito me lo hizo su mamá porque ella dijo que quería hacer las cosas correctamente y que me iba a depositar la plata y que me deposité como 70 lucas y que fue como hace dos años. Por eso yo también no saqué las cartolas yo del banco realmente. Igual es más bien para tratar de buscar un acuerdo porque efectivamente usted ante el tribunal tiene una deuda de 7.729.964.000 pesos. Sí, yo vengo acá es para regularizar todo. Yo no vengo con ninguna disposición a pelear. ¿Y cómo regularizamos esto? Mire, yo en este momento estoy con licencia. Estoy a punto de que sea cesante porque me mandaron una carta de despido estando con licencia. Siempre. Esa es la historia de su vida desde que nos separamos. Siempre. Me pagan 234.000 pesos. No me alcanza para nada. Pero yo igual quiero regularizar hice el tema del 10%. Yo avisé al Tiro que tenía una deuda para amortiguar un poco la deuda. En el préstamo solitario me están dando la mitad porque también le están dando la mitad a ella. ¿Entiendes? Si el tema yo quiero lo que quiero es regularizar. Yo no puedo pagar lo que sale está estipulado ahí. Yo le bajé a 100.000 pesos porque era lo que yo podía darle. Es que eso no puede hacerlo usted solo. Tiene que pedirle a un tribunal que le autorice a hacer eso. Eso no lo dice. Oiga, y tampoco están así porque él podría haber dado yo después dejé de pedirle plata porque él siempre estaba llorando que nunca tenía plata que no la alcanzaba porque él andaba de víctima por la vida todo el tiempo. Y resulta que después yo le empecé a decir que los niños por último que cooperara con colaciones y que llegara a la fecha a buscarla a la hora porque yo trabajaba en una clínica y tenía turnos que responder y a veces no tenía que medir a los niños cosa que nunca tuve el apoyo de parte de él. Él llegó hace poco con un regalo apareció este año para el cumpleaños de mi hija pero el otro cumpleaños no apareció. No sé dónde andaba. Eso es totalmente mentira. Yo nunca he faltado a ningún cumpleaños. Llegó con un regalo pregúntele si conoce a su hija. Llegó con un regalo con un chaleco que era como dos tallas menos porque no ve a su hija. Él por más que diga yo quiero ver a mis hijos él no va a verlos y si va ni siquiera le lleva un yogur él va de pasada así de pasadita. Va a la población a ver a sus amigos y no es capaz de pasar a ver a sus hijos ni siquiera de llevarlos a la plaza. A mí no me permite verlo. Yo te lo he pedido. Al día al niño yo le llevé su regalito me dijo eran cuarto para las cinco. A las cinco los quiero aquí. ¿Usted tiene fijada una relación directa y regular por el tribunal? ¿Perdón? ¿Usted tiene regularizado fijado revisado la relación con sus hijos a través del tribunal? Sí. El tribunal estableció cuál era la frecuencia el horario y todo. Yo voy a verlo. Eso es mentira Francisco. Yo incluso tengo hasta lo cual. Si ella no lo deja ¿por qué usted no ha reclamado en el tribunal? ¿Por qué no quiere? Por el tema de la deuda en sentido que podía caer preso no sé. Yo ahora que pasó el tema de la pandemia señorita yo le dije mis papás son adultos mayores quedaron sin trabajo entonces con el tema de la pandemia cuando recién empezó esto en marzo le dije Francisco ¿sabéis qué? Los niños van a estar en la casa necesito por último que nos coopere con yogur lo que comen los niños porque los niños se alimentan y me dijo sí, sí, sí yo ahora encontré trabajo porque siempre queda sin pepe y de repente encuentra sí, ahora sí voy a empezar a depositar voy a hacer las cosas bien buenas anda, llévales cositas a los niños entonces ya desapareció después después de dos meses me llama y me dice oye, ahora estoy trabajando ¿queréis que te lleve alcohol gel? como si los niños comieran alcohol gel yo les llevaba a colaciones y fuera algo que él comprara porque ni siquiera me dijo voy a comprar por último alcohol gel una leche nada él me dijo no, acá en la pega hay harto alcohol gel así que ¿queréis que te lleve? imagínese la impotencia que siento yo que me saco la mugre por mi hijo porque él no ni siquiera una leche le lleva le llevaba dos veces llevó colaciones y había un reclamo siempre dos packs de leche no les dura nada ahí hay miles de niños a ver caballero mire caballero yo le voy a explicar qué es lo que siente una mujer que está criando hijos y que un padre le da sus explicaciones cuando uno está criando a los hijos vive con los hijos se levanta con los hijos se acuesta con los hijos está al lado de los hijos cuando los hijos están enfermos uno todos los días todos los días las mujeres de este país están pensando mañana mi hijo tiene que comer tengo que saber tener leche para el desayuno o lo que tome un pancito algo para hacer de almuerzo eso es todos los santos días tenga uno trabajo o no tenga trabajo tenga uno plata en el bolsillo o no tenga ni uno en el bolsillo y uno cuando no tiene ni uno en el bolsillo ahí es cuando baja esa angustia de la cara a la señora qué diablos hago de almuerzo si no tengo ni un peso y uno se consigue pide prestado le pide a la vecina una tacita de arroz se las arregla para que el hijo tenga ese día el almuerzo eso vive una mujer cuando cría sola a los hijos versus al papá no todos estoy hablando en genérico cuando se va de la casa espera que le entiendan no este mes no te puedo ir a ver porque estoy ocupado tengo pega no tengo pega me da miedo me peleé con tu mamá no tengo ganas este mes no te voy a dar plata porque me quedé sin trabajo estoy sin pega estamos en pandemia estallido social mil excusas uno como mamá cuando tiene los hijos ahí viviendo con uno uno no se levanta en la mañana y le dice al hijo hoy día no hay almuerzo porque estamos en plena pandemia no tengo trabajo no se te ocurre decirle eso a un hijo es imposible que una madre le diga es un hijo uno espera lo mismo los tribunales esperan lo mismo las leyes esperan lo mismo del papá aunque viva en otra casa no se trata esto de ser mala por ser mala con los hombres porque odia a los hombres porque las leyes no quieren a los hombres no se trata porque ese compromiso con los hijos se debe mantener vivan con el hijo o no vivan con el hijo entonces uno esperaría que el papá que está viviendo afuera de la casa que se fue que el amor ya no existe todos los días se despertara diciendo quieren a comer hoy día a mis hijos como lo hago para que a mis hijos no les falte el pan todos los días o no les falte la tacita de leche todos los días y no que dijeran simplemente pero que quiere que le haga si no tengo trabajo hace tres años entonces no puedo pagar la pensión o sea yo debiera suponer que si usted se hubiera quedado con el cuidado de sus hijos sus hijos estarían muertos hoy día no tampoco es así se da cuenta lo que le estoy diciendo me entiendo porque es tan inadmisible y impresentable las explicaciones que muchos papás tratan de dar en tribunales que no tengo trabajo que no tengo tiempo que la pandemia que el estallido social pero eso fue ahora el estallido social sí se los he ponido de ejemplo entonces caballero ¿cómo solucionamos esto? pues como le digo yo quiero solucionar esto ¿cómo? tratar de tratar no sirve de pagar una cuota y amortiguar un poco la deuda él me llamó ayer en la mañana temprano diciéndome que ah quería ir a la tele quería ir a la tele yo le dije bueno es la única forma que encontré porque ya no quisiste acudir a la mediación de la otra vez cuando íbamos a firmar el divorcio no llegó y en tribunales ya me aburrí de ir a poner órdenes de arresto porque no sé qué santo tendrá este hombre pero nada nada le llegaba entonces no sé gracias a Dios accedió a venir acá y me llamó diciéndome bueno yo te voy a dar si el lucas no más es lo único que puedo darte vaya a salir para atrás así me dijo o sea si está recibiendo cero para atrás no va a salir le dije bueno vamos a pedirle a Marisol Sagredo a nuestro psicóloga que se sume a la conversación no deja de sorprender y qué bueno que no deje de sorprender ojalá que siempre no sorprenda que uno tenga que explicarle a los papás cuál es el compromiso con los hijos sí bueno y en este caso yo conversé con ambos y creo que igual hay coletazos de la relación anterior de ambos estuvieron bastante tiempo juntos y la relación nos fue muy sana y la verdad es que Francisco asume que él se portó como un adolescente como un cabro chico y ahora conversamos y la verdad es que él asume que aún es un cabro chico entonces un cabro chico siendo papá y nosotros le estamos pidiendo que tenga comportamiento y con edad de ya no serlo ya está bastante viejito vos caballero pero se tiene que comprometer y comportar como un papá adulto de acuerdo a la edad que tiene pero él asume o sea me dijo sí soy un cabro chico sí me comporto como un cabro chico la misma Verónica nos dijo no puede mantener ningún trabajo y Francisco también asume sí es porque tengo desbordes de rabia etcétera entonces ¿qué es lo que pasa ahora? tiene que hacer un clic tiene que pasar algo en su vida que lo estábamos conversando ¿no es cierto Francisco? ¿para qué cambie? porque si no va a ser un eterno adolescente y los hijos necesitan un papá no necesitan un amigo un compañero una figura rebelde a la que seguir necesitan un papá y yo también se lo dije el otro día él se pone a veces a jugar este juego Free Fire con el niño y le dije tú no puedes andar no te creas buen papá porque jugás 10 minutos con tu hijo si tu hijo necesita otras cosas ¿y eso lo juegan él en su casa y el niño en su casa? sí por Whatsapp o sea como juega con cualquier usuario sí su hijo pero esto no es de ahora porque él tiene un hijo él me llamó y me dijo papito ¿por qué no bajáis este juego? para que juguemos juntos los dos él tiene un hijo también ¿cuál es la diferencia entre jugar con usted o que yo me conecte y juegue conmigo? es que yo no juego yo no juego ¿entonces no se conectó? yo tampoco juego caballero ¿cuál es la diferencia para su hijo entre que juegue con usted y juegue conmigo? ¿cuál es la diferencia? ninguna él juega con mucha gente ¿cuál es la diferencia? que está jugando con su papá ¿cuál es la diferencia? hay harta diferencia bueno él me enseña a jugar el juego él me enseña a jugar el juego a mí también me tendría que enseñar porque yo tampoco sé ¿cuál es la diferencia? no sé ninguna caballero ninguna no hay conversación no hay conexión no hay contacto físico si hay conversación lo tengo por Whatsapp dispara saca aprieta esa es la conversación es que es un juego solamente ¿me va a decir que conversan mientras juegan? sí también ¿qué conversa? no o sea el juego podía hablar si sé que puede hablar ¿y qué conversan? nosotros tenemos Whatsapp aparte no estamos hablando de que usted juega para conectarse es que es un juego solamente ¿cómo? pero me está diciendo que en ese juego hay conversación caballero no pero se conversa del juego entonces caballero pero si hay conversación por parte del Whatsapp señor parte de madurar pero que le está pidiendo nuestra psicóloga es entender la realidad uno no se conecta emocionalmente con alguien que comparte un juego ni siquiera un trabajo a veces es una cosa mecánica usted no puede decir que es papá porque comparte un juego vía online con su hijo eso no es ser papá tal cual es un pasatiempo no es más que eso eso no es ser papá si usted se ha conectado y ha jugado con el niño todos los días eso no lo convierte en papá es que tampoco es así bueno si ha sido menos menos porque caballero es un poco racional el tema del juego porque usted lo puso ella Francisco dalo vuelta dalo vuelta cuando tú me decías no sé que él nunca asume nada cuando tú me decías siempre la culpa es del resto tú me decías con él yo lo paso bien jugamos vemos películas las tareas la hará al día siguiente a eso se está refiriendo Carmen Gloria la vida de un papá es ser un ejemplo es darle estructura es darle contención es darle apoyo no ser un compañero de juegos para eso tiene todos los compañeros del colegio tú eres el papá tú debes ser una figura de autoridad y que él vea para arriba y diga wow quiero ser como mi papá no ellos dicen yo a veces mi hijo porque como es niño me dice mamá cómprame esto yo le digo bueno si a veces hablas con tu papá jugando pídele aprovecha pide los juegos el po me dicen no es que mi papá nunca trabaja él nunca tiene plata ¿sabe qué es lo peor de todo esto? que yo insisto sobre usted le pregunto sobre usted porque uno siempre tiene la esperanza de que se pueda recuperar de que se pueda sanar la relación entre padre e hijo pero si usted no entiende que lo importante para su hijo no es que compartan un juego no es que usted aparezca cada cinco años ni dos veces al año sino que mantenga una relación de padre e hijo como lo que trata de explicarle Sol que debiera ser no se va a recuperar esa relación tampoco voy a decir yo no es que yo aparezca cada cinco años ¿cuándo fue la última vez ¿cuándo fue la última vez? ¿hace poquito? ¿cuándo es hace poco? le fui a llevar un celular el niño pues ya me pidió ¿cuándo fue hace poco? ¿cuándo fue? le llevo un celular hace un mes que no aparecía hace mucho tiempo le llevé hace como dos semanas un celular dos semanas ¿y antes? y yo cuando voy le digo no me deja verlo no me deja verlo sí ya le voy a explicar eso cuando voy ya le voy a explicar lo impresentable que es esa explicación ¿cuándo fue la última vez anterior a eso? siempre siempre voy ¿cuándo fue la última vez anterior? ahora después que con el tema de la pandemia yo no podía ir Marisol siempre se dice y lo uso intencionalmente que los adolescentes tienden a usar en su vocabulario dos palabras en forma recurrente siempre nunca habituales en él totalitarios pero es que es mentira eso que yo cada cinco años es totalmente mentira es totalmente mentira porque son polares ahora yo tengo una luz de esperanza Francisco Francisco lo que pasa caballero le voy a explicar una cosa que a lo mejor debió haber la perdido yo veo un febrero ahí reserva eso en la pintana señor 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 entiendo que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo como se dice predicando en el desierto pero uno muere muere en el intento por supuesto que no está entendiendo yo lo entiendo estoy entendiendo todo lo que usted dice ni siquiera he podido terminar la frase que usted pretende que entiende es que lo que pasa es que es totalmente mentira entonces ¿qué cosa es mentira? de la cuestión de las visitas señor yo fue la que usé el término 5 años en forma metafórica porque lo ve lejanamente es que como dice las mentes adultas tienden a usar metáforas las mentes infantiles les cuesta entenderla porque son más concretas si yo le digo a mi niño o a un niño chiquitito que me voy a ir volando capaz que él piense que yo me voy a poner unas alas y me voy a ir volando si se lo digo a la sol va a entender que voy a apurarme esa es la diferencia entre hablar con usted y hablar con un adulto su madre quiso enviar un testimonio por audio escuchemos hola buenas tardes soy la abuelita de los niños la verdad es que nosotros no veímos a los niños hace mucho tiempo mucho de antes de la pandemia no nos permiten ver a los niños y nosotros somos adultos mayores no pudimos por el hecho de la pandemia ir a donde ellos viven por lo tanto nosotros necesitamos ver los niños porque son mis nietos los amo y que no nos permitan vernos nos hace sufrir lo único que yo pido que ojalá con todo esto que van a hacer permitan que nosotros nos lo veamos aunque sea dos veces al mes estoy en shock porque yo hablé con esta señora hace como tres años diciéndole tres años como tres años dos o tres años hablé por celular porque ella me decía que él le decía que no quería ver los niños y yo llamé enojada diciéndole mi hijo lo está esperando y ella me dice Cristian dice que tú no lo dejas ver no él no ha venido ¿por qué usted le cree? le dije yo si ustedes saben que es mentiroso yo nunca le he negado a los niños a ella pero ellos no llaman ninguno para saber él se perdió hasta la graduación de kindergarten no me dejaste ir no me avisaste nada qué mentiroso ¿por qué eres así Francisco tan mentiroso? mi familia y mis amigos están todos de testigos porque yo me he ido a donde mis amigos cuando él no llegaba mi papá hasta el día de hoy ¿se acuerda? mi hijo cuando era muy chiquitito él lo dejó ahí yo me separé cuando él iba a cumplir dos años hasta el día de hoy mi papá ¿se acuerda? de que él lo esperó mi papá llegó al trabajo y mi hijo todavía tenía la mochila puesta porque el lindo no llegó yo le pido ayuda para bueno antes le pedí ahora no entonces por eso ya me aburrí le dije ¿sabes que si no vas a estar mejor no estés? así como la madre de este señor quiso dar un testimonio su hermana también quiso hacer si ella me los cuida mire yo soy testigo de que él han quedado listo con la mochila puesta esperando a que su papá llegara él varias veces tenía que llegar las horas de visita eran como la mañana a las 10 y prácticamente llegaba tipo 6 7 de la tarde y después al otro día los venía a dejar súper temprano entonces estaba a la nada con ellos una vez también soy testigo de que los dejó con la mochila puesta todo el día esperando que llegara su papá y él no llegó y llegó después al otro día a verlos por el día y sus excusas siempre fueron estúpidas que no tenía auto no tenían que ir que él no conocía las micros parece o el teléfono para llamarlo y saber de ellos él llegaba acá de punta en blanco y a su hijo le decía a mi hermano le decía que le comprara zapatillas o algo y no llegaba no llegaba con nada fueron como dos veces que llegó con un paquete de galletas y yogures y nada más lo importante lo importante acá es que usted puede contar el relato que usted crea conveniente usted puede defenderse con el relato que estime conveniente pero en un tribunal no solamente va a bastar su relato y su relato sus niños ya tienen 12 y 8 años los niños tienen derecho a ser escuchados en un tribunal y ellos mejor que nadie deben conocer esta historia y ellos van a ser sus peores jueces porque van a ser bastante más intransigentes y benevolentes menos benevolentes que lo que puede hacer un tribunal de la república o lo que podamos concordar nosotros aquí de común acuerdo porque cada vez que un padre deja a un hijo plantado como decían los relatos con la mochila puesta en el hombro esperando que llegue el papá cada vez que un padre se aleja de un niño quedan cicatrices profundas que no las borra una orden del tribunal que no las borra una frase como es que estaba ocupado es que no me dejaban es que no tenía tiempo los niños muchas veces pueden ser influenciados en opiniones por los padres pero crecen y sacan sus propias conclusiones yo una vez tuvimos un problema disculpe yo creo que es importante aquí decir algo estamos en un en el minuto exacto exacto de hacer algo ¿no es cierto? porque vemos que Francisco en este minuto lo está pasando mal está en una crisis ¿y sabe qué le detonó la crisis? una somatización para todas las personas que nos están viendo somatizar es cuando la mente siente cosas que no puede expresar y se expresan a través del cuerpo por ejemplo alergias colon irritable jaqueca etcétera él lo partió con una alergia muy fuerte y ahora ya está en un tratamiento psicológico o sea ya te estás dando cuenta lo conversamos te estás dando cuenta que hay algo dentro de ti que no está bien y que te está obligando a cambiar este es el minuto Francisco úsalo úsalo quieres crecer quieres ser un real papá para tus hijos tú los quieres y se nota que los quieres no sabes cómo ser papá bueno creciendo créeme que va a ser un factor fundamental para que ya no tengas esa somatización pero tienes que querer hacerlo las cosas no se dan por arte de magia tienes que hacerlo tú y que le dure porque no sirve que lo lleve una semana no puede ser un impulso cada vez que uno tiene un impulso después abandona vuelve a dañar así lo mismo por eso yo le dije mis hijos no tienen por qué me han dicho algo más no muchas gracias le voy a explicar dos temas y a través suya mucha gente para que eviten un problema mayor y tome las riendas de su vida yo tengo una frase que lo he ocupado como lema en mi propia vida y que la repito siempre que puedo y ojalá uno te pudiera traspasar el compromiso con esa frase uno viene a este mundo sin elegir nada uno no elige la familia que le toca el país donde nace la situación socioeconómica donde van a ser nada la tiran aquí pero todos los días cada vez que uno despierta y abre los ojos uno decide qué hacer con la vida que le tocó uno decide si quiere seguir viviendo una vida a lo mejor de carencia si quiere sacarse la mugre y salir adelante si quiere mirar la vida con optimismo si quiere mirar la vida con pesimismo si quiere o no quiere luchar por las cosas que a uno le interesan o las cosas que uno quiere uno tiene siempre la última palabra en la vida de uno siempre no son los demás es uno que nunca más y parte de ser maduro creo que también involucra eso que nunca más en su vocabulario las decisiones de su vida sean responsabilidad de otros es su palabra la que tiene que tomar las riendas de su vida usted tiene dos obligaciones y muchas veces en los padres separados vemos estas dos obligaciones por un lado alimentos y por otro lado la relación directa y regular más conocida como visitas ya a esta situación se puede llegar por un acuerdo entre los padres o se puede llegar por una demanda judicial en cualquiera de las dos ¿cierto? ¿cierto? yo puedo ir a mediación llegar a un acuerdo puedo con mi pareja contratar a un abogado y firmar un acuerdo o puede que me hayan demandado y el tribunal me haya ordenado pagar alimentos o haya regulado la relación directa y regular con mis hijos ¿cierto? cualquiera de estas dos terminan en una sentencia judicial ¿por qué es importante tener en claro esto? que terminan ahí y lo explico porque creo en la práctica que existe una confusión en la gente creen que cuando es acuerdo pueden por otro acuerdo o por simplemente voluntad dejar de cumplir y no lo asimilan a un proceso judicial cuando este acuerdo lo firman en la mediación o lo han firmado en la oficina de un notario piensan que a lo mejor no es igual que una sentencia ese es un grave error ambos hayan llegado por acuerdo o por demanda ambos se traducen en una sentencia judicial y cuando hablamos que hay una sentencia judicial como en el caso de ustedes esto no puede ser alterado por mi sola voluntad no puedo decir si yo me hice un acuerdo con mi mujer de pagarle 120 pero no me alcanza así que le voy a pasar a pagar 100 nomás no puedo porque hay un tribunal que me ordenó tampoco puedo decir si yo en un acuerdo con mi marido le dije que se lo iba a pasar cada 15 días pero no es mucho se lo voy a pasar mejor una vez al mes tampoco puedo porque hay una sentencia como puedo yo modificar esta sentencia si cambia las circunstancias si por ejemplo no me alcanza la plata para pagar la pensión de alimento o mi padre de mis hijos no es tan buena persona para verlo todos los días o vive muy lejos o ya no puedo ir a ver a mis hijos todos los fines de semana como quisiera porque ya me cambió mi situación por lo que sea quiero modificar esta sentencia ¿cuáles son los caminos? uno acuerdo de las partes que es lo que se conoce como transacción estas dos cositas se conocen técnicamente en el código civil como transacción que es lo que muchas veces firmamos en este programa lo que las partes cuando llegan a acuerdo en este programa firman ante notario una transacción o avenimiento que tiene dos funciones puede ser precaver un litigio eventual evitar que hay una demanda por incumplimiento o solucionar un conflicto como en este caso ¿ya? entonces una vez que yo hago esa transacción que es lo que hacemos nosotros esa transacción se la volvemos a enviar al tribunal para que el tribunal corrija esta sentencia cambie esta sentencia por este nuevo acuerdo entre las partes ¿se entiende? el otro camino si no es posible el acuerdo entre las partes es solicitar la modificación al tribunal lo mismo en los dos lados si yo no logro un acuerdo para mediante una transacción modificar la sentencia judicial tengo que solicitarle al tribunal directamente modificar la sentencia judicial significa que el tribunal vuelve a revisar los antecedentes por ejemplo en el caso de alimentos llegué a un acuerdo se dictó sentencia estoy obligado a pagar me doy cuenta que la plata no me alcanza llamo a la madre de mis hijos le digo no me alcanza para pagar eso y la madre de mis hijos me dice me importa lo mismo paga igual no hay acuerdo entonces le solicito al tribunal mediante la rebaja solicitud de rebaja de pensión de alimentos señor tribunal no me alcanza hoy día dada mi nueva situación económica el dinero para pagar esta pensión de alimentos ¿me la puede rebajar? el tribunal le dice tráigame sus antecedentes venga usted dígame que opina y va a fijar una nueva pensión de alimentos si por el contrario llamo a mi mujer y me dice si entiendo tu situación estoy de acuerdo vamos al notario firmamos un acuerdo se lo pasamos al abogado para que lo presente al tribunal y finalmente ¿dónde termina? siempre en sentencia siempre es el tribunal el que tiene la última palabra una vez que entramos al tribunal siempre la última palabra la tiene el tribunal entonces ¿usted podría haber modificado su pensión de alimentos? no ¿cómo que no? sí pero no lo hice pero podría haberlo hecho sí y es lo que todos debieran hacer cuando quedan cesantes cuando tienen algún gasto imprevisto importante como una enfermedad cuando tienen un cambio en la remuneración cuando les rebajan el sueldo esto es lo que tienen que hacer por el contrario cuando la madre dice mis hijos no me deja ver a los niños no cumple con la relación directa y regular me impide ver a los niños me niega ver a los niños ¿puedo reclamar? sí ahí está o al contrario censo no cumple con la pensión no quiere pagar ¿puedo reclamar? sí acá o ya no quiero que vea tanto a los niños porque se está portando mal porque está teniendo una conducta inadecuada porque es una vulneración para los niños por lo que sea también puedo reclamar cuando un tribunal dicta sentencia en alimentos o en relación directa y regular eso se puede modificar en el tiempo si es necesario obviamente pero siempre tiene que ser a través del tribunal tiene que revisarlo el tribunal la próxima vez que quiera decir que la madre de sus hijos no le deje ver a los niños mi pregunta va a ser como lo hago muchas veces acá en el programa y por qué no reclaman en el tribunal ya al tema en cuestión tienen el tiempo suficiente para divorciarse pues están separados de hecho hace 7 años contrajeron matrimonio en el año 2006 o sea hace 14 años hicieron el cese de convivencia sí yo lo hice pero el papel se quemó lo tenía junto con la carpeta con los documentos puede ir al registro civil y obtener una copia si tienen el cese de convivencia porque el término del matrimonio se va a contar desde esa fecha por la fecha del matrimonio que ustedes contrajeron y tienen un año desde ese cese de convivencia pueden tramitar el divorcio y nosotros podríamos hacerlo pero siempre y cuando usted llegue con el cese de convivencia desde hace un año si no va a tener que hacerlo ahora y a partir de ahora empieza a correr el año pensión de alimentos caballero ¿cuánto es lo que usted está dispuesto a pagar en forma constante rigurosa sin explicación sin excusa sin retardo? mire lo que yo quería hacer era pagarle 80 mil pesos y 20 mil pesos para poder amortiguar un poco la deuda o sea 100 mensuales sí ¿está de acuerdo? sí sí que en verdad no le tengo mucha fe en el tema plata pero mejor que nada sí y la relación directa y regular la tiene fijada repetimos la misma sí pero ojalá que se comprometa así que no me los deje plantados a los niños yo le voy a explicar algo y que esté pendiente de ellos porque él se está perdiendo unos niños maravillosos cada vez que él no vaya usted le deje una constancia en carabineros se puede hacer en internet ahora en la página virtual de la comisaría deja la constancia después que junte dos o tres las va juntando al tribunal así cuando el caballero quiera reclamar después de que no ha ido durante meses o años como dije adelante el tribunal le va a pedir una serie de compromisos y requisitos antes de restablecer la relación con su hijo y eso le va a ir dando más certeza respecto a la seguridad yo me quiero comprometer por eso o sea las visitas cumplirla y cumplirla a la hora es con la madre de sus hijos yo me comprometo contigo y que se comprometa también a que duerman cómodos porque hubo un tiempo que él dormía con la polola y la madre dormía en un camarote al lado del baño una vez me dijo que pasó mucho frío ahí y él pucha vea la polola todos los días puede dormir un fin de semana con sus hijos y que más encima es un sábado los niños la casa tiene su su cama ahora y no es mi polola o sea lo mismo que sea nadie se quiere meter en la cama de nadie lo que sí conquista a sus hijos con cariño cada uno tiene su cama ya entonces vamos a redactar un acuerdo que va a quedar supeditado que usted presente el cese de convivencia porque sin el cese de convivencia no se puede tramitar el divorcio si no va a tener que esperar un año le pasamos el acuerdo y usted espera un año hasta que tenga el tiempo pensión de alimento en 100 mil pesos relación directa y regular la formal fin de semana por medio desde las 10 de la mañana hasta el domingo 6 cosa que no y allí después a buscarlo después de almuerzo a las 3, 4 de la tarde sábado de las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde puede ser un poco más tarde porque tampoco se levanta temprano 19 lo que pasa es que el día domingo más tarde la llegada o la más la llegada o sea a las 20 horas puede ser a las 21 a las 9 sí a las 8 y media a las 8 20, 30 ¿les parece? que por sí toda la hora no van a la escuela ya listo vamos a redactar el acuerdo quedamos al esperado el cese de convivencia si no está el cese de convivencia o si no no es posible recuperarlo o tenerlo le entregaremos el acuerdo para que usted lo guarde y espere el tiempo necesario que es un año ¿ya? y con esto cerramos ella exageró demasiado en lo que estaba diciendo o sea hubieron muchas mentiras en las cosas que estaba diciendo yo no le creo en verdad pero a ver si acaso ahora sí está madurando y puede puede cambiar de cierta forma por el bien de los niños ¿por qué le puede decir cualquier cosa? sería bueno porque a todo niño le hace falta a su papá y que sea regular que no sea por un rato como ha sido siempre yo le ofrecí al coger para que tuvieran ellos como mis hijos pero no porque intercambio de alguna cosa o yo te voy a darte esto si tú me no, no fue así fue solamente para el tema de cuidado de los niños sí, me voy tranquila y contenta sí, es mala clase el que lo haya robado porque lo saludo de contento pero gracias a Dios salió todo bien sabemos lo difícil que es estar sin trabajo sobreendeudado y tener que sacar adelante una familia esta es una crisis injusta y muchas personas no saben qué hacer que la quiebra no te asuste es normal tener miedo infórmate y decide hoy con defensadeudores.cl te puedes acoger a la ley 20.720 llama ahora al 605-719-300 defensadeudores.cl hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho y así estamos terminando el programa de hoy muchas gracias por habernos acompañado recuerde que mañana viernes empezamos a las 5 y media en punto porque seguimos estando a tu servicio chao y Gracias por ver el video.